Compañeros, diputados y diputadas, presento ante ustedes la reserva que reforma el último párrafo del artículo ocho del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley federal de revocación de mandato que en este momento se discute y que tiene como propósito que se establezcan las disposiciones relativas que se señalen en el numeral dos del artículo tres veintinueve de la ley general de instituciones y procedimientos electorales que señala. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo mediante entrega de la boleta en forma personal o en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esta ley y en los últimos términos que determine el instituto. El Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con sus lineamientos emitidos el pasado veintisiete de agosto para la revocación de mandato, propone que los mexicanos que residen en el extranjero participen votando únicamente vía electrónica, dejando a un lado el voto por correo y presencial en embajadas y consulados mexicanos. Vimos en la elección pasada que el voto electrónico no cumplió con las expectativas esperadas y no por quitarle mérito a la utilidad del uso de la tecnología, sino que el INE sigue sin entender la dinámina, costumbre y cultura de la comunidad mexicana que reside en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, que representa el noventa y siete por ciento de los mexicanos residentes en el extranjero. De acuerdo con los datos del propio INE, treinta y tres mil seiscientos noventa y ocho mexicanos y mexicanas que viven en noventa y dos países solicitaron su registro para participar en las elecciones del seis de junio, lo que significa que el solo punto veintiocho por ciento de un universo de casi doce millones de mexicanos nacidos en México, residen en el extranjero. Esta participación no representa ni por poco el entusiasmo y el sentimiento que la comunidad mexicana residente en el extranjero tiene hacia México. Por mucho tiempo hemos exigido a las autoridades electorales, mediante foros y reuniones, eviten cualquier barrera burocrática que inhiba la participación de los mexicanos en el extranjero. Finalmente, los mexicanos que residimos en el extranjero, tenemos los mismos derechos y debemos de ser tratados por igual. El presidente de la República, en varias conferencias matutinas, se congratula de las aportaciones en remesas que mes a mes rompen récord en cantidad de envíos. Esos somos los migrantes. Es hora que ya nos den el derecho a votar en plenitud. Lo anterior, porque es imperativo que se le establezca de manera expresa, los medios mediante los cuales los ciudadanos que residan en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto para participar en este importante ejercicio de revocación de mandato. Lo que asegurará una participación mayor de la comunidad migrante de mexicanos en el exterior y así ejercer de manera efectiva el ejercicio pleno de sus derechos electorales. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que dentro de la agenda migrante es fundamental dar certeza de las herramientas con las que cuentan nuestros migrantes para ejercer dicho derecho como diputada migrante que orgullosamente soy, que por décadas hemos luchado por nuestros derechos políticos plenos y hemos conseguido una victoria a través de la acción afirmativa. Pido que esto quede garantizado y plasmado por escrito. Agenda migrante primero. Eso es todo. Muchas gracias.